¿Qué haría usted si el lugar que llamó a su casa de repente es en peligro? Si su familia extensa una vez se encoge. Si no podía hablar y lo puso a su fin. Debido a que los que perjudican a su paraíso no están en su especia. Las ranas amarillas de ojos rojas se están convirtiendo en una especia en peligro de extensión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!